En el transcurso de esta semana se otorgará el seguro de salud a todos los militares que están frente a la pandemia del coronavirus, pues en todo el país existen al momento tres miembros de las Fuerzas Armadas que dieron positivo a COVID-19. Según el ministro de Defensa, Fernando López, este seguro no solo cubrirá la enfermedad del coronavirus, sino también la influencia y el dengue. Este seguro para la troco, para los soldados, por los que están en la primera línea, es gracias al trabajo técnico y a las empresas aseguradoras que se animaron a darnos este servicio. Actualmente en todo el país existen 50 mil efectivos de las Fuerzas Armadas que realizan control y patrullaje a fin de que se cumpla con la cuarentena, de los cuales 750 uniformados serán desplegados para el pago de bonos en lugares alejados. Se ha elaborado este plan en razón del convenio firmado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el pago de los beneficios y bonos que corresponden establecidos por el gobierno nacional y lógicamente donde no existen entidades financieras o bancas móviles en este caso. También se determinó el ascenso extraordinario, tanto para soldados como marinos, por sus labores durante la pandemia del coronavirus. Para los que han ido al cuartel, saben lo que significa un ascenso, pasar de Sarna a ser dragoneante y de ser dragoneante a ser cabo. El orgullo que el soldado siente volviendo a su casa, no siendo soldado raso, sino siendo dragoneante o siendo cabo.